... Estamos en el campo Don Pedro, un lote demostrativo con el ingeniero Ricardo Ulloa de Nidera Semillas. Hoy seguramente la charla que va a ser la disertación sobre nuevos implementos que está haciendo Nidera, está experimentando aquí en Arenales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás Ricardo? Bueno, muy buenas tardes, gracias por venir, gracias por participar en esta jornada tan linda, la verdad que después de la lluvia de ayer nos acompaña bastante el día y bueno, va a salir muy linda la jornada, así que gracias por participar y acompañarnos. Bueno, una jornada que muestra demostración de soja y demostración de maíz, experimentando Nidera como siempre, como lo hizo el año pasado también en este lugar, y bueno, ¿qué novedades podemos mostrarle y explicarle al público? Bueno, ahora estamos justamente detrás de un ensayo comparativo de rendimiento de soja y lo que estamos lanzando el día de hoy es una nueva soja, RR1, la verdad que ese segmento todavía sigue firme en el mercado, seguimos apostando a eso y estamos lanzando lo que se llama la NS4309, que tiene muy buena estabilidad, la verdad que está andando muy bien, sobre todo para este tipo de ambientes, le está pegando a los grupos cortos, le está pegando a los grupos medios, a los grupos largos, si bien es una 4,5, nosotros denominamos una soja con muchísima plasticidad. Con este cambio climático, ¿qué incidencias puede tener, en este caso en la soja, estas modificaciones del clima? Sí, la verdad que últimamente el clima no nos viene acompañando bastante bien, tuvimos una campaña pasada, muy complicada sobre todo al momento de la cosecha, este año estaba pronosticado un año niña y a último momento se revirtió, sobre todo en diciembre tuvimos unos momentos quizás de sequía o de déficit hídrico, que después compensó y se vieron directamente, pasamos de esa situación a excesos hídricos, muy establecidos. Exactamente, sobre todo acá, que tenemos zonas de suelos con napa muy cerca, y la verdad que bueno, si bien los cultivos han respondido muy bien a esa situación, hubo área perdida, nosotros estimamos más o menos en el orden del 15, 20% aproximadamente. Área importante. Área importante, sobre todo en cultivos que se han retrasado por fecha de siembra, hubo áreas directamente que no se ha podido ingresar y sembrar. Ingeniero, con este clima húmedo, un clima realmente atípico, que es la zona esta de la Pampa, ¿se está trabajando a lo mejor en prevenir algún honguicida, la parte de hongos con el tema cereales? Sí, nosotros, bueno, iba atado a la pregunta anterior, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el clima?, ¿qué es lo que estamos viendo y cómo estamos trabajando en ese sentido? La verdad que sí, los lanzamientos de soja y de maíz también, o sea, de todo nuestro germoplasma, en realidad, lo hacemos basándonos y probando los materiales en las peores situaciones y exigiéndolos, ¿no es cierto? Por ejemplo, maíz, estamos trabajando en el centro de Córdoba para lo que es mal de Río Cuarto, estamos trabajando para Huelco, en siembras muy tardías, justamente en Córdoba, y bueno, soja lo mismo en zonas endémicas de cáncer, zonas endémicas de nematodes, para probar justamente cómo se comportan esas líneas, y bueno, llevándolo, digamos, directamente sacándolo mejor para el mercado, ¿está bien? Bueno, justamente, como yo te decía, la 4309 avanzó en ese sentido, y bueno, si la ves en el ensayo mismo que tenemos acá, junto con la cooperativa, la verdad que está muy bien, muy sana, es resistente a mancho de ojo de rana, y no la vas a ver, inclusive con situaciones de muerte súbita que este año, la verdad, por las condiciones climáticas se ha visto bastante, y bueno, la verdad que es una muy buena opción para esta zona específicamente. ¿Cómo viene el año? ¿Qué cosecha se prevé en lo que respecta a maíz y soja? Más allá de que podamos tener inconvenientes por el tema climático, que es decir, no se puede saber hasta último momento, pero debido a cómo viene hasta ahora, ¿cómo viene planificado? Sí, la verdad que estamos viendo que, si bien hubo mucha área perdida, como te comenté anteriormente, para cultivos, sobre todo soja, maíces, tardíos, todo lo que corresponde a siembras tardías, soja de segunda, por el cual esa área se perdió, e inclusive por fechas de siembra se van a registrar mermas de rendimiento. Por otro lado, en contrapartida, lo que estamos viendo es los cultivos de primera muy bien, estamos viendo soja de primera, la vas a ver acá en el ensayo, con la verdad que estamos explorando potenciales de rendimiento, seguramente arriba de los 4.500, cercanos a los 5.000. Muy buen número. Muy buen número, vamos a estar cercanos a la situación de cosecha o de rendimiento del año pasado, y con maíz esperamos lo mismo, o sea, lo que vamos a ver es que seguramente la soja de primera va a compensar toda esa pérdida de rendimiento, quizás que no se pueda lograr en los planteos de segunda. Y con respecto al precio, ¿cómo calcula el precio? ¿Si está bien relacionado en este momento o si todavía está bajo los valores? Sí, la verdad que siempre estaría bueno tener buenos y mejores precios, ¿no? La relación hoy en día está acompañando, pero siempre teniendo en cuenta, digamos, los costos por los cuales se desarrollaron esos cultivos. Realmente estamos justamente en una zona que está avanzando el problema de malezas tolerantes, malezas resistentes, en complejos de gramíneas, en complejos de latifolias, y sobre todo, algo que se ha visto que es yuyo colorado, ¿está bien? Justamente eso es lo que incide en los costos y aumenta notablemente. Por eso los planteos que hay que hacer en ese sentido son bien preventivos, tratar de usar los mejores productos que tenemos en el mercado, tratar que no avance el colorado, y bueno, en ese sentido maximizar los márgenes brutos y lograr captar lo mejor de los precios que hoy tenemos. Bueno, ingeniero, ¿en cuanto a maíz, qué se va a mostrar hoy? ¿Y si hay algún lanzamiento o algún anuncio previsto? Sí, estamos lanzando toda la gama, ya desde el año pasado, ante año pasado, venimos con la gama de los nuevos maíces, que son de cuatro dígitos, son nuevos germoplasmas, nuevas tecnologías, y sí, estamos lanzando para esta zona 7822, en la versión BT Type Pro, la versión CLBT Type Pro, muy interesante para esos problemas de malezas tolerantes y resistentes que estábamos viendo, y estamos lanzando a su vez el material 7784 y 7761, cada uno con distintos manejos, ¿está bien? Habría que hacer una salvedad, 7822 es un material muy plástico, muy bueno, tolera planteos hasta inclusive defensivos, porque podemos bajar los niveles de densidad, podemos estar explorando potenciales altísimos de rendimiento, el año pasado, este año quizás no podemos hacer estimaciones todavía, pero el año pasado sí tenemos datos de arriba de los 12.000, 13.000 kilos, con planteos de densidades entre 55 y 60, como máximo 65.000 plantas por hectárea, o sea, estamos recomendando justamente eso, hay que hacer hincapié, en que es un material que tiene muy buenos rendimientos con bajas densidades, esas bajas densidades ayudan, como bien decían, la problemática de los costos, salvando, digamos, que con una bolsa pueda ser más de una hectárea con ese tipo de material. ¿Tigaría costo? Exactamente. Viendo los ensayos en el distrito Arenales, los campos de ascensión, Arenales, ¿hay diferencia en los rindes? Sí, la verdad es, estamos en una zona privilegiada, yo diría, siempre, por lo menos desde los años de experiencia que tenemos con el Semillero, junto con la cooperativa acá en esta zona, la verdad que cuesta registrar datos complicados de rendimiento en esta zona, generalmente, hasta inclusive los años niños, por la situación de Napas, cercanas a superficie, los rendimientos siempre están maximizados también, así que la verdad que es una zona muy buena y justamente por eso tenemos que meter materiales como el 78-22, como el 77-61 y también el 77-84 para siembras tanto tempranas como tardías. Bueno, bueno, ingeniero, le agradecemos mucho y seguramente valorar también a la cooperativa que en este marco de asociación, digamos, comercial, ha decidido realizar este acontecimiento, ¿no? Sí, la verdad que siempre es una casa amiga, yo digo, siempre que nos acompaña en este tipo de eventos, trabajamos mancomunadamente y en conjunto para lograr, digamos, los mejores, lo que estamos buscando en realidad son la calidad de datos, ¿está bien? Y lo generamos justamente por la capacidad técnica que tiene la cooperativa con los ingenieros de la misma y en conjunto logramos calidad de datos justamente para los socios y los productores. Muchas gracias. Bueno, gracias.